Hola mis cocineros, hoy prepararemos una aricas pechurina. Estos son los ingredientes que voy a utilizar. Cortamos la pechuga de pollo en tiritas más o menos de este tamaño y la lavamos bien. Luego agregamos todos los condimentos, incluyendo la sal, la pimienta. Mezclamos bien todo y tapamos y reservamos por 10 o 15 minutos. En lo que las pechugas reposan, absorbiendo el sabor, prepararemos la mezcla con la harina y la leche. También agregaremos los huevos. Ponemos un poco de harina con leche y la mezclamos. Luego le vamos agregando poco a poco para que no se nos hagan grumos. Luego que tengamos ya esta mezcla preparada, usaremos solo la mitad de la harina para mezclarla aquí. Luego que esté todo ya mezclada, que no vamos a poner más harina, echamos los huevos y los batimos. No podemos echar los huevos cuando la harina esté seca porque se nos hace en grumo. Por eso la mojamos primero con la leche, después le echamos los huevos. Ahora vertimos la mezcla sobre las pechugas y movemos bien para que todas se empapen con esta mezcla. El paso siguiente será cernir un poco de harina para pasar la pechurina y luego freírla. Aquí tengo aceite calentando mi sartén para luego freírla. Ahora vamos a pasar todas las pechurinas una por una por nuestra harina. Les voy a mostrar cómo hacer una o dos para que vean cómo es el proceso. Pues mis amores, así es como estoy friendo las pechurinas. Hay que ponerla con el aceite bien caliente porque al final cuando uno las pone se enfría un poco. Así es como van quedando todas doraditas. Pues quiero darle las gracias por mirar el video y si no te has suscrito te invito a suscribirte. ¡Gracias!